Vamos a tener un vals, un vals, no conocido, pero deja saliendo, esto se titula ¿Cómo la mamá está? ¿Lo conocen? ¿Sí lo conocen? Entonces pueden encarnar los bros. Pregunte a la flor si tú me quieres mucho, mi amor es una flor que sí me hace dolor. Pregunte a la flor si tú me quieres mucho, mi corazón se muere de pie y de dolor. Cuando me dices si rejaza mi esperanza, por el cual me muere el celoso de tu amor. Entonces como tengo de un cielo a su lado, dice la alberita que no me quieres no. Dice la flor, dice que sí, dice que no, igual que tú me dices si me dices no. Cuando me dices yo me quiero un corazón y quiero la flor. Si después de un beso no me quieres mucho, yo me quiero de dolor, dice que sí, que sí, que sí, que no. Y igual que tú me dices si me dices no. No me digas nunca que jamás me dejarás el corazón porque si no me mandalás. No me digas nunca que yo me dices no. ¡Bravo! Pregunte a la flor si tú me quieres mucho, mi amor es una flor que sí me hace dolor. Y dice que sí, 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 que sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!